Todos nacemos con una tradición. La mía es hacer helados de paila. No se le olviden estas cosas, mijito. Porque usted tiene que seguir haciendo los helados igualiticos. Entonces, cuando mi abuelo completaba varios días en la cama, cuando se acabaron las monedas en la mesita y no había más hielo para hacer helados, entendí que mi abuelo me había llevado al nevado para que fuera, como él me decía, el hombre de la casa. ¡Papá!